Santo Rosario Bíblico, meditado según San Lucas, Misterios de Gozo Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo infernal nos quiera hacer daño con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora satánica en el aire la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza en el mundo en el cual nos movemos y en los abismos con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María acompañada de San José, su esposo de los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa todos los que la habitan y todas sus pertenencias con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra puertas, ventanas objetos, paredes pisos y aires que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos como las vías y carreteras y todos nuestros trabajos y actividades para gloria de Dios con tu sangre preciosa Jesús sellamos los actos las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella te agradecemos Señor Jesús por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo amén salve reina del cielo y excelsa señora de los ángeles tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias arrojándolos nuevamente al abismo quienes como Dios santos ángeles y arcángeles defendednos y protegednos bondadosa y dulce madre tú eres nuestro amor siempre nuestra esperanza madre de Dios envíanos a los santos ángeles para que nos defiendan y mantengan al enemigo malo alejado de nosotros amén medita y saborea cada ave María santísima Virgen María hijo toma fuerzas para decirle no al pecado toma fuerzas para que tus pensamientos y tu corazón se centren solo en Dios toma fuerzas para que resistas a las acechanzas del demonio y te mantengas en estado de gracia mis esclavos de amor se caracterizan por la devoción al santo rosario en el santo rosario encuentran el coraje y la tenacidad para enfrentar al demonio en el santo rosario descubren un misterio escondido de gracia en el santo rosario su espíritu vuela al cielo descubren mi presencia maternal en su vida te invito a que diariamente reces el santo rosario rézalo de manera pausada me supongo que no tendrás afán en terminarlo medita y saborea cada ave María porque un ave María rezada desde lo profundo del corazón es una rosa de vivo color y profuso aroma que planto en el vergel florecido de mi inmaculado corazón un ave María rezada de manera rápida y distraída es una rosa muerta marchita rosa que ha perdido su color y su olor si en verdad mis palabras hacen eco en tu corazón y han despertado en ti el deseo de ser mi esclavo de amor desde hoy no sueltes de tus manos de tus labios y de tu corazón esta mi oración predilecta oración que me lleva arropar bajo los pliegues de mi sagrado manto a todos los devotos de esta oración tan recomendada por los papas de la iglesia mis esclavos de amor se caracterizan por el amor a la cruz voluntariamente se ofrecen a Jesús víctima divina para cargar sobre sus hombros con parte del peso extenuante de su santa cruz mis esclavos de amor encuentran en la cruz el medio para la santificación del alma y el crecimiento en la virtud la oportunidad para reparar por sus pecados y los pecados del mundo entero el fuego por el cual purificarán el alma y adquirirán el brillo y el resplandor que un día perdieron por el pecado mis esclavos de amor encuentran en la cruz una ciencia sublime que les hace santos porque por medio de la cruz se refina el carácter se domina la propia voluntad por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo y por la intercesión del inmaculado corazón de maría llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor ven espíritu santo y por la intercesión del inmaculado corazón de maría llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor ven espíritu santo y por la intercesión del inmaculado corazón de maría llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor Jesús, mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así como lo suplico así confío en vuestra bondad y misericordia infinita que los perdonéis por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Primer Misterio de Gozo La encarnación del Hijo de Dios Sagrados corazones de Jesús y de María Que se unieron por toda una eternidad En el momento En que el ángel Gabriel le anunció a la Santísima Virgen Que concebiría al verbo hecho carne Te pido que guardes a los futuros sacerdotes en formación En tu seno virginal Oh tierna madre Protégelos Y líbralos de daños físicos o espirituales Y prodígales los mismos cuidados Que le ofreciste al niño Jesús Cuando lo llevabas en tu vientre María Inmaculada Intercede Para que los seminaristas lleguen a su ordenación Si es voluntad divina Que ejerzan este sublime ministerio Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen que estaba comprometida Con un hombre perteneciente a la familia de David Llamado José Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El nombre de la Virgen Era María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El ángel Entró en su casa Y la saludó diciendo Alégrate Llena de gracia El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella quedó desconcertada Y se preguntaba ¿Qué podía significar ese saludo? Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Pero el ángel le dijo No temas María Porque Dios te ha favorecido Concebirás Y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora Y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Dios Le dará el trono De David Su padre Reinará Sobre la casa de Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso? Si yo no tengo Relaciones con ningún hombre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El ángel le respondió El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso El niño será santo Y será llamado Hijo de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén También tu pariente Isabel Concibió un hijo A pesar de su vejez Y la que era considerada estéril Ya se encuentra en el sexto mes Porque no hay nada imposible Para Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor Que se cumpla en mí Lo que has dicho Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y el ángel se alejó Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres de gracia Bendito es el fruto Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos los sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los infinitos méritos De su santísimo corazón Y del inmaculado corazón De María Te pido por la conversión De los pobres pecadores Segundo misterio De gozo La visitación La visitación de Nuestra Señora A su prima Isabel Sagrados corazones De Jesús Y de María Que inflamaron Del amor Santo y divino A Juan Bautista Mientras se gestaba En el vientre De su madre Exulten de júbilo El corazón De los sacerdotes Que visitan Y administran La sagrada comunión A los enfermos Reclusos A las almas Que por diversas circunstancias No pueden asistir Al santo sacrificio De la misa María Inmaculada Intercede Por los sacerdotes Para que el fuego Que consume sus corazones Por la salvación De las almas No se apague Sacerdotes Que han de estar Dispuestos A llevar el viático A los moribundos Y desahuciados En el momento Que lo requieran Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal En aquellos días María partió Y fue sin demor A un pueblo De la montaña De Judá Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Entró Entró En la casa De Zacarías Y saludó A Isabel Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Apenas Esta oyó El saludo De María El niño Saltó De alegría En su seno E Isabel Llena del Espíritu Santo Exclamó Tú eres Bendita Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén ¿Quién soy yo Para que la madre De mi Señor Venga a visitarme? Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén María Dijo entonces Mi alma Mi alma Canta la grandeza Del Señor Y mi espíritu Se estremece De gozo En Dios Mi Salvador Porque Él miró Con bondad La pequeñez De su servidora En adelante Todas las generaciones Me llamarán Feliz Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén En adelante Todas las generaciones Me llamarán Feliz Porque el Todopoderoso Ha hecho en mí Grandes cosas Su nombre Es Santo Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Su misericordia Se extiende De generación En generación Sobre aquellos Que le temen Desplegó La fuerza De su brazo Dispersó A los soberbios De corazón Derribó A los poderosos De su trono Y elevó A los humildes Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Colmó de bienes A los hambrientos Y despidió A los ricos Con las manos Vacías Socorrió A Israel Su servidor Acordándose De su misericordia Como lo había Prometido A nuestros padres En favor De Abraham Y de su Descendencia Para siempre Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén María Permaneció con Isabel Unos tres meses Y luego Regresó a su casa Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos los Sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los infinitos Méritos De su santísimo Corazón Y del inmaculado Corazón de María Te pido Por la conversión De los pobres Pecadores Tercer misterio De gozo El nacimiento El nacimiento del Hijo De Dios En el portal De Belén Amado Jesús Que naciste En un establo De Belén Establo Visitado Por los ángeles Reyes Y pastores Que vinieron A adorarte Te pido Por los sacerdotes Recién Ordenados Sacerdotes Que han nacido A una nueva vida Vida De santidad Vida Que les exige Ser otros Cristos En medio De nosotros Vida Que los invita A permanecer En el mundo Pero sin ser Del mundo Vida Que los hace Hermanos De Jesucristo Sumo Y eterno Sacerdote María Inmaculada Intercede Por los sacerdotes Que han iniciado Su ministerio Para que permanezcan Fieles A la vocación Celestial A la cual Han sido Llamados Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal En aquella época Apareció Un decreto Del emperador Augusto Ordenando Que se realizara Un censo En todo el mundo Este primer censo Tuvo lugar Cuando Quirino Gobernaba la Siria Y cada uno Iba a inscribirse A su ciudad De origen Dios te salve Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén José Que pertenecía A la familia De David Salió de Nazaret Ciudad de Galilea Y se dirigió A Belén De Judea La ciudad De David Para inscribirse Con María Su esposa Que estaba Embarazada Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Mientras se encontraban En Belén Le llegó el tiempo De ser madre Y María Dio a luz A su hijo Primogénito Lo envolvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Porque no había lugar Para ellos En el albergue Dios te salve Padre María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén En esa región Acampaban unos pastores Que vigilaban por turno Sus rebaños Durante la noche De pronto Se les apareció El ángel Del Señor Y la gloria Del Señor Los envolvió Con su luz Ellos sintieron Un gran temor Pero el ángel Les dijo No teman Porque les traigo Una buena noticia Una gran alegría Para todo el pueblo Hoy En la ciudad De David Les ha nacido Un Salvador Que es el Mesías El Señor Dios te salve María Llena aires De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Y esto Les servirá De señal Encontrarán A un niño Recién nacido Envuelto en pañales Y acostado En un pesebre Dios te salve María Llena aires De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Y junto con el ángel Apareció de pronto Una multitud Del ejército celestial Que alababa Que alababa a Dios Diciendo Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz a los hombres Amados por él Dios te salve María Llena aires De gracia De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Después que los ángeles Volvieron al cielo Los pastores Se decían Unos a otros Vayamos a Belén Y veamos Lo que ha sucedido Y que el Señor Nos ha anunciado Fueron rápidamente Y encontraron A María A José Y al recién nacido Acostado en el pesebre Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Al verlo Contaron lo que Habían oído Decir sobre este Niño Y todos Los que los Escuchaban Quedaron admirados De lo que decían Los pastores Dios te salve Dios te salve Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Mientras tanto María Conservaba Estas cosas Y las meditaba En su corazón Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Y los pastores Volvieron Alabando Y glorificando A Dios Por todo lo que Habían visto Y oído Conforme Al anuncio Que habían Recibido Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona Nuestros pecados Líbranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas Las almas Especialmente Las más Necesitadas De tu infinita Misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido Perdón Por los que No creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos Los sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los Infinitos méritos De su Santísimo Corazón Y del Inmaculado Corazón De María Te pido Por la conversión De los Pobres Pecadores Cuarto Misterio De Gozo La presentación De Jesús En el Templo Sagrados Corazones De Jesús Y de María Que cuando Fueron Al templo En compañía De San José Para ofrecer A Dios Un par De tórtolas Se encontraron Con el Anciano Simeón Quien se Extasía Al tener Entre sus Brazos Al Mesías Dios Esperado Les pido Por los Sacerdotes Que como Simeón Llevan Muchos Años Siendo Fieles En su Ministerio Sacerdotes Que esperan Pacientemente El momento De encontrarse Cara a Cara Con Dios Para Recibir La Recompensa Por Sus Sacrificios María Inmaculada Intercede Por los Sacerdotes Que padecen Soledad Y algún Tipo De Rechazo Por Haber Perdido Sus Facultades Físicas Con El Paso Del Tiempo Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Ocho Días Después Llegó El Tiempo De Circuncidar Al Niño Y Se Le Puso El Nombre De Jesús Nombre Que Le Había Sido Dado Por El Ángel Antes De Su Concepción Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Cuando Llegó El Día Fijado Por La Ley De Moisés Para La Purificación Llevaron Al Niño A Jerusalén Para Presentarlo Al Señor Como Está Escrito En La Ley Todo Varón Primogénito Será Consagrado Al Señor También Debían Ofrecer En Sacrificio Un Par De Tórtolas O De Pichones De Paloma Como Ordena La Ley Del Señor Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega 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 Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Vivía Entonces En Jerusalén Un Hombre Llamado Simeón Que Era Justo Y Piadoso Y Esperaba El Consuelo De Israel El Espíritu Santo Estaba En Él Y Le Había Revelado Que No Moriría Antes De Ver Al Mesías Del Señor Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Conducido Por el Mismo Espíritu Fue Al Templo Y Cuando Los Padres De Jesús Llevaron Al Niño Para Cumplir Con Él Las Prescripciones De La Ley Él Lo Tomó En Sus Brazos Y Alabó A Dios Diciendo Ahora Señor Puedes Dejar Que Tu Siervo Muera En Paz Como Lo Has Prometido Porque Mis Ojos Han Visto La Salvación Que Preparaste Delante De Todos Los Pueblos Luz Para Iluminar A Las Naciones Paganas Y Gloria De Tu Pueblo Israel Dios Dios Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Su Padre Y Su Madre Estaban Admirados Por Lo Que Oían Decir De Él Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Simeón Después De Bendecirlos Dijo A María La Madre Este Niño Será Causa De Caída Y De Elevación Para Muchos En Israel Será Signo De Contradicción Y A Ti Misma Una Espada Te Atravesará El Corazón Así Se Manifestarán Claramente Los Pensamientos Íntimos De Muchos Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Rega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Había También Allí Una Profetisa Llamada Ana Hija De Fanuel De La Familia De Hacer Mujer Ya Entrada En Años Que Casada En Su Juventud Había Vivido Siete Años Con Su Marido Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Desde Entonces Había Permanecido Viuda Y Tenía 84 Años No Se Apartaba Del Templo Sirviendo A Dios Noche Y Día Con Ayunos Y Oraciones Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Se Presentó En Ese Momento Y Se Puso A Dar Gracias A Dios Y Hablaba Cerca Del Niño A Todos Los Que Esperaban La Redención De Jerusalén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Después De Cumplir Todo Lo Que Ordenaba La Ley Del Señor Volvieron A Su Ciudad De Nazaret En Galilea Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Oh Mi Buen Jesús Perdona Nuestros Pecados Líbranos Del Fuego Del Infierno Lleva Al Cielo A Todas Las Almas Especialmente Las Más Necesitadas De Tu Infinita Misericordia Dios Mío Yo Creo Adoro Espero Y Te Amo Y Te Pido Perdón Por Los Que No Creen No Adoran No Esperan Y No Te Aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo Te Adoro Profundamente Y Te Ofrezco El Preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y Divinidad De Jesucristo Presente En Todos Los Sagrarios De La Tierra En Reparación Por Los Ultrajes Sacrilegios E Indiferencias Con Que El Mismo Es Ofendido Y Por Los Infinitos Méritos De Su Santísimo Corazón Y Del Inmaculado Corazón De María Te Pido Por La Conversión De Los Pobres Pecadores Quinto Misterio De Gozo El Niño Jesús Perdido Y Hallado En El Templo Sagrados Sagrados Corazones De Jesús Y De María Que Se Vieron Separados Porque El Niño Jesús Debía Ocuparse De Los Asuntos De Su Padre Y Tú Madre Nuestra Le Buscaste Desconsoladamente Y Lo Hallaste En Medio De Los Doctores De La Ley Te Te Pido Para Que Los Sacerdotes Siempre Sean Encontrados En Los Quehaceres De Dios Sacerdotes Que Obedezcan A Las Leyes De Dios Al Santo Padre Y A Los Obispos Sacerdotes Que Se Sientan Felices De Permanecer En El Templo Predicando La Palabra Y Administrando Los Sacramentos María Inmaculada Intercede Para Que Los Sacerdotes Enseñen La Fe Apoyados En Las Doctrinas Fidedignas Del Evangelio De La Tradición Y Del Magisterio De La Iglesia Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal El Niño Iba Creciendo Y Se Fortalecía Lleno Lleno Sabiduría Y La Gracia De Dios Estaba Con Él Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Sus Padres Iban Todos Los Años A Jerusalén En La Fiesta De Pascua Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Cuando El Niño Cumplió Doce Años Subieron Como De Costumbre Y Acabada La Fiesta María Y José Regresaron Pero Jesús Permaneció En Jerusalén Sin Que Ellos Se Dieran Cuenta Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Ahora En La Hora De Nuestra Muerte Amén Creyendo Que Estaba En La Caravana Caminaron Todo Un Día Y Después Comenzaron A Buscarlo Entre Los Parientes Y Conocidos Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Como No Lo Encontraron Volvieron A Jerusalén En Busca De Él Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Al Tercer Día Lo Hallaron En El Templo En Medio De Los Doctores De La Ley Escuchándolos Y Haciéndoles Preguntas Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Y Todos Los Que Los Oían Estaban Asombrados De Su Inteligencia Y Sus Respuestas Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Al Ver Sus Padres Quedaron Maravillados Y Su Madre Le Dijo Hijo Mío ¿Por Qué Nos Has Hecho Esto? Piensa Que Tu Padre Y Yo Te Buscábamos Angustiados Jesús Les Respondió ¿Por Qué Me Buscaban? ¿No Sabían Que Yo Debo Ocuparme De Los Asuntos De Mi Padre? Ellos No Entendieron Lo Que Les Decía Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Él Regresó Con Sus Padres A Nazaret Y Vivía Sujeto A Ellos Su Madre Conservaba Estas Cosas En Su Corazón Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Jesús Iba Creciendo En Sabiduría En Estatura Y En Gracia Delante De Dios Y De Los Hombres Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Gloria al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Oh Mi Buen Jesús Perdona Nuestros Pecados Líbranos Del Fuego Del Infierno Lleva Al Cielo A Todas Las Almas Especialmente Las Más Necesitadas De Tu Infinita Misericordia Dios Mío Yo Creo Adoro Espero Y Te Amo Y Te Pido Perdón Por Los Que No Creen No Adoran No Esperan Y No Te Aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo Te Adoro Profundamente Y Te Ofrezco El Preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y Divinidad De Jesucristo Presente En Todos Los Sagrarios De La Tierra En Reparación Por Los Ultrajes Sacrilegios E Indiferencias Con Que Él Mismo Es Ofendido Y Por Los Infinitos Méritos De Su Santísimo Corazón Y Del Inmaculado Corazón De María Te Pido Por La Conversión De Los Pobres Pecadores Por Las Intenciones Del Santo Padre Para Ganar Las Indulgencias De Este Rosario Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bajo Tu Amparo Nos Acogemos Santa Madre De Dios No Deseche Las Súplicas Que Te Dirigimos En Nuestras Necesidades Antes Bien Líbranos Siempre De Todo Peligro Oh Virgen Gloriosa Y Bendita Arcángel San Miguel Defiéndenos En La Lucha Sé Nuestro Amparo Contra La Maldad Y Las Acechanzas Del Demonio Pedimos Suplicantes Que Dios Lo Mantenga Bajo Su Imperio Y Tú Príncipe De La Milicia Celestial Arroja Con El Poder Divino En El Infierno A Satanás Y A Los Otros Espíritus Malignos Que Andan Por El Mundo Tratando De Perder Las Almas Amén Oración A San José A Ti Bienaventurado San José Acudimos En Nuestra Tribulación Y Después De Invocar El Auxilio De Tu Santísima Esposa Solicitamos También Confiadamente Tu Patrocinio Por Aquella Caridad Que Con La Inmaculada Virgen María Madre De Dios Te Tuvo Unido Y Por El Paterno Amor Con Que Abrazaste Al Niño Jesús Humildemente Te Suplicamos Vuelvas Benigno Los Ojos A La Herencia Que Con Su Sangre Adquirió Jesucristo Y Con Tu Poder Y Auxilio Socorras Nuestras Necesidades Protege Oh Providentísimo Custodio De La Divina Familia La Escogida Descendencia De Jesucristo Aparta De Nosotros Toda Mancha De Error Y De Corrupción Así Nos Propicio Desde El Cielo Fortísimo Libertador Nuestro En Esta Lucha Contra El Poder De Las Tinieblas Y Como En Otro Tiempo Libraste Al Niño Jesús Del Inminente Peligro De La Vida Así Ahora Defiende La Iglesia Santa De Dios De Las Acechanzas De Sus Enemigos Y De Toda Adversidad Y A Cada Uno De Nosotros Protégenos Con Perpetuo Patrocinio Para Que Ejemplo Tuyo Y Sostenidos Por Tu Auxilio Podamos Santamente Vivir Piadosamente Morir Y Alcanzar La Eterna Bienaventuranza En El Cielo Amén Letanías Al Inmaculado Corazón De María Señor Ten Piedad Cristo Ten Piedad Señor Ten Piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten Piedad De Nosotros Dios Hijo Redentor Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Dios Espíritu Santo Ten Piedad De Nosotros Santa Trinidad Un Solo Dios Ten Piedad De Nosotros Corazón De María Ruega Por Nosotros Corazón De María Inmaculado Desde El Primer Instante De La Concepción Ruega Por Nosotros Corazón De María Lleno De Gracia Ruega Por Nosotros Corazón De María Bendito Entre Todos Los Corazones Ruega Por Nosotros Corazón Purísimo De María Ruega Por Nosotros Corazón Humildísimo De María Ruega Por Nosotros Corazón Amantísimo De María Ruega Por Nosotros Corazón Misericordiosísimo De María Ruega Por Nosotros Corazón De María Santuario De La Santísima Trinidad Ruega Por Nosotros Corazón De María Tabernáculo Del Verbo Encarnado El Día De La Anunciación Ruega Por Nosotros Corazón De María Enriquecido Con Nuevas Gracias El Día De La Visitación Ruega Por Nosotros Corazón De María Morada De Jesucristo Durante Nueve Meses Ruega Por Nosotros Corazón De María Enchido De Felicidad El Día De La Natividad De Jesucristo Ruega Por Nosotros Corazón De María Lleno De Alegría Y Tristeza El Día De La Presentación Ruega Por Nosotros Corazón De María Sobre Manera Consolado Con El Encuentro De Jesús En El Templo Ruega Por Nosotros Corazón De María Anegado De Tristeza Con El Corazón De Jesús Triste En El Huerto Ruega Por Nosotros Corazón De María Cruelmente Atormentado En La Flagelación De Jesús Ruega Por Nosotros Corazón De María Traspasado Por Interiores Espinas En La Coronación De Jesús Ruega Por Nosotros Corazón De María Oprimido Por Un Peso Inmenso Con Jesús Cargado De La Cruz Ruega Por Nosotros Corazón De María Clavado En La Cruz Con Jesús Crucificado Ruega Por Nosotros Corazón De María Atormentado Con Los Tormentos De Jesús Ruega Por Nosotros Corazón De María Sepultado De Pena Con La Muerte De Cristo Ruega Por Nosotros Corazón De María Vuelto A Nueva Vida En La Resurrección De Jesucristo Ruega Por Nosotros Corazón De María Dilatado De Gozo En La Ascensión De Jesús Ruega Por Nosotros Corazón De María De Nuevo Santificado Con La Venida Del Espíritu Santo Ruega Por Nosotros Corazón De María Exaltado Sobre Todos Los Bienaventurados El Día De Su Asunción Ruega Por Nosotros Corazón De María Colocado A La Derecha De Jesucristo En El Cielo Ruega Por Nosotros Corazón De María Consuelo De Los Afligidos Ruega Por Nosotros Corazón De María Refugio De Los Pecadores Ruega Por Nosotros Corazón De María Esperanza De Los Agonizantes Ruega Por Nosotros Corazón De María Imagen Perfecta Del Corazón De Jesús Ruega Por Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Perdónanos Señor Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Escúchanos Señor Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Misericordia De Nosotros Corazón Inmaculado De María Ruega Por Nosotros Para Que Nuestros Corazones Sean Purificados De Todos Nuestros Pecados Oremos Tú Tú Nos Has Preparado En El Corazón Inmaculado De María Una Digna Morada De Tu Hijo Jesucristo Concédenos La Gracia De Vivir Conformes A Sus Enseñanzas Y Cumplir Sus Deseos Por Cristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Los Acompañe Siempre Amén